Los residentes en los apartamentos de La Manzana 4700 en Invivienda hicieron un llamado al director del INVI, Majmanex Escoto, para que cumpla con la terminación de la edificación donde viven desde hace más de 30 años. Hay personas que para estar un poquito más cómodos han empezado a buscar e invertir, a dar terminación, pero eso se paró por completo. Es desbaratado, que están desgranándose bloc por bloc, que no podemos dormir con todos los ojos, que es con miedo que vivimos ahí. Estamos llenos de agua negra, estamos cundidos, los mosquitos están acabando con uno, no aguantamos el mal olor, tenemos que vivir trancados, porque si abrimos la puerta nos llena el barro. Debido a las condiciones en que se encuentran las obras en la actualidad, una mujer de 55 años perdió la vida cuando el techo de su casa se desplomó sobre ella, provocando la indignación de los vecinos. En la cuarta estaban construyendo, echando un fino, echando un piso, porque el agua filtraba mi casa y no afectaba. Entonces no soportó el peso, no tenía varilla, se desplomó. Y yo estoy vivo y mi nieto para contarla. Lo que queremos es que vaya terminando la vivienda y que el gobierno se apiade de nosotros y que vaya antes y que haya más desgracia. Una comisión de cinco personas se reunió con el director del INVI para plantearle las problemáticas y tratar de mejorar las condiciones de vida de quienes viven en los 21 edificios que tienen los apartamentos. Es Carelet Guichardo, EN Televisión.